Raúl González, el capitán de la selección española, jugador del Real Madrid, no va a estar en esa lista de convocados en 10 años, la primera vez que Raúl González no esté. El jugador del Real Madrid tiene muy difícil, mientras Luis Aragones sea seleccionador nacional, volver a una convocatoria de la selección. Y ahí empieza una persecución absurda y terrible. Yo nunca en mi carrera he vivido una situación como esa durante tanto tiempo. A donde íbamos era, Luis vete ya, estás viejo, vete al casino, hay que tenerlos bien puestos para seguir en el cargo. Una persecución de los medios para que Luis se vaya. Entonces no importa la selección, importa que un señor se vaya para ver si el que viene después vuelve a contar con los de antes. No sé cuántos hubiesen soportado todo esto. Luis nos dijo, hay un código interno y el que no respete este código interno aquí no va a volver a más. Y entonces ya había más, no solo era un tema futbolístico, era un tema de ellos.